Desviaron 800 kilos de cocaína y ahora se está investigando la FELCN. Alberto Pérez con más información desde el Beni. Buenas tardes, nos encontramos en Humopar, Beni, donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha secuestrado sustancias controladas. Como se puede observar, están a la muestra en este campo deportivo. También han secuestrado armas de fuego. Este operativo es el que se realizó el día 17 de este mes y que concluyó además también un día después, es decir, el lunes 18. Producto de este operativo es que ha habido cuestionamientos en algunos agentes que participaron de esta operación. Vean ustedes las armas de fuego que están en este lugar. Hay como seis armas de fuego, algunas tienen mira telescópica, están municiones, están con cargadores, la droga y también las armas están custodiadas por policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Decíamos de que este operativo ha sido precisamente cuestionado por el gobierno, producto de que habrían algunos detalles de que no están muy claros. Entre ellos, de que hay ocho miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que estarían aprendidos porque supuestamente desviaron sustancias controladas. En instantes va a dar una conferencia de prensa el ministro para aclarar algunos detalles que aún no están bien dichos, podríamos decirlo así, producto de esta investigación. Próximo contacto entonces, Alberto. Próximo contacto entonces, Alberto.